Y que nos hubiera encantado que algunos partidos de oposición minoritarios se sumaran a Acción Nacional. En esta contienda van a participar ocho partidos de oposición, algunos sin posibilidades reales ante los campechanos y creo que la única manera de que se vota opositor pese electoralmente es coaligarlo, ¿no? Gracias.